Y de vuelta aquí en nuestro país, más de 13.000 subsidios de vivienda en todo el país fueron entregados durante esta jornada. Se trata del tercer llamado que ha hecho el gobierno en una actividad que aquí en la región metropolitana encabezó el presidente Piñera, quien además destacó un beneficio que ayuda a los sectores emergentes y principalmente a la clase media. Son los rostros de las familias que sueñan con una casa propia, se definen como clase media, y por años han sentido que los diversos beneficios existentes no contemplan a ese sector. La situación está cambiando, asegura el gobierno, con los subsidios de vivienda que están recibiendo miles de personas pertenecientes a ese segmento. En la Plaza Bulnes, al frente de la moneda, fueron entregados más de 6.000 en la región metropolitana, más de 13.500 en todo el país. Estamos rendando hace un mes ya, porque antes vivíamos en casa, alojados, entonces imagínate con dos niñas. Y cumplen con los requisitos para poder postular a que se dieron cuenta. Sí, totalmente, totalmente. Súper buen apoyo, porque igual la clase media es la que más cuesta, digamos, porque las cosas son más caras. La acogida que ha tenido esta nueva herramienta ha sido espectacular. Hemos visto que el incentivo del ahorro ha funcionado, las familias han puesto más del ahorro mínimo requerido. El subsidio para sectores emergentes y de clase media dependerá del valor de la vivienda. Mientras más barata, mayor es el monto que recibirá la familia. Una propiedad de 600 UF, por ejemplo, recibirá 500 UF de subsidio. 450, la que cueste 700, hasta llegar a las 100 UF de subsidio para aquellos hogares cuyo valor fluctúe entre las 1.400 UF y las 2.000. Y con esto ya empezamos a buscar la vivienda y a ver el resto del lugar, dónde la sacamos, pero ya está el primer paso. ¿Vivienda de cuánto más o menos está pensando? Hasta 1.000 UF. O sea, le podrían dar hasta 300 UF de subsidio. Por supuesto, bueno, cualquier aporte es simple, pero el 300 UF creo que es bastante bueno. Ya faltan 700 nomás por las milas, así que es bastante menos. Pero nuestra política de colaborar, de ayudar, de acompañar a la clase media, no es solamente en materia de vivienda. Es una política integral. Y las familias que nos acompañan hoy día son nuestra mejor retribución. Tres fiestas de la clase media, como se ha denominado la iniciativa, ya se han realizado. Y la proyección es ambiciosa porque los llamados continuarán. Así, más de 72.000 subsidios ya se habrán entregado al finalizar este año invirtiendo en este plan más de 450.000 millones de pesos.